Ando por las calles, que de joven castigaba Persiguiendo alguna meta por cumplir Bebo de la fuente, donde a veces me limpiaba Los rasguños que la tierra hacía en mí Y es que casi todo vuelve a su lugar Y es que hay algo que me ata a esta ciudad La pared, donde tantas veces debe ser El rincón, que de noche oyó lo inconfesable Esa luz que ilumina la calle mayor El tic-tac y el recuerdo de un poema ardiendo Ahora en este parque, donde nada me dolía Las canciones han dejado de sonar Los viejos amigos aparecen entre líneas Me preguntan cuándo voy a regresar Y es que casi todo vuelve a su lugar Y es que hay algo que me ata a esta ciudad La pared, donde tantas veces debe ser El rincón, que de noche oyó lo inconfesable Esa luz que ilumina la calle mayor El tic-tac y el recuerdo de un poema ardiendo Oh 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 La pared donde tantas veces debe ser El rincón que de noche oyó lo inconfesable Esta luz que ilumina la calle mayor El tic-tac y el recuerdo de un poema ardiendo Oh, 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 oh